Arranca los competidores de la primera competencia en Golden Gate Field, la partida es pareja, salta rápidamente el 12, el caballo Sleepover a tomar la punta, ataca D'Laurian, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse Howe Reising, en el cuarto está por la parte externa el caballo Alicard, luego trata de movilizarse el número 4, 4 o 5, mientras que el número 6, Bobble on Fire, se ha quedado en la última colocación, Sleepover en punta, D'Laurian está en el segundo dos cuerpos, en el tercero Howe Reising, Alicard pasó al cuarto lugar, en el quinto se queda 4 o 5 y continúa el caballo Bobble is on Fire en la última colocación, 24-12, el primer cuarto de milla, se defiende Sleepover en el primer lugar, D'Laurian está en el segundo, solamente un cuerpo, en el tercero aparece Howe Reising, Alicard está en el cuarto lugar a unos 6 cuerpos, luego trata de acercarse por la baranda 4 o 5, mientras que el número 6, el caballo Bobble is on Fire, continúa en la última colocación, en la recta de enfrente está adelante Sleepover Sleepover en 49-4 para la media milla, D'Laurian está al pescuezo, sigue insistiendo, trata de buscarlo, D'Laurian por fuera, Sleepover por dentro, en el tercero el ejemplar Howe Reising, Alicard está en el cuarto lugar, en el quinto viene apareciendo el ejemplar 4 o 5, mientras que el número 6, el caballo Bobble is on Fire, trata de acercarse desde la última colocación, cuando van al giro de la última curva, Sleepover por dentro, D'Laurian por la parte externa, siguen peleando cabeza a cabeza, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, se defiende Sleepover en la punta, D'Laurian está en el segundo, a tres cuartos de cuerpo, en el tercero viene apareciendo Howe Reising, dominando Sleepover, la prueba, D'Laurian en el segundo lugar, a cuerpo y medio, no se puede acercar más, domina el caballo Sleepover, D'Laurian para el segundo, pero tarde, ganó Sleepover de punta a punta, en el segundo, D'Laurian, tercero Howe Reising, cuarto Alicard.